A través del programa Escuela Segura se brindará apoyo al Jardín de Niños Alberto del Canto de Saltillo, que fue robado y vandalizado durante las vacaciones y se entregaron recursos a 245 planteles del Estado que se encuentran en zonas de riesgo, informó el secretario de Educación José María Fraustrosiller. Agregó que aún no tenía el reporte de las escuelas que pudieron ser vandalizadas o robadas, pero destacó que funcionó el resguardo de equipos valiosos en las 13 bodegas de la institución. Sin embargo, este tipo de ataques y situaciones, pues sí, además de lamentarlo, solicitamos nosotros mucho a las comunidades que estemos más integradas con las escuelas, porque son para beneficio de la misma comunidad. Existieron actos de vandalismo. Nosotros tenemos un programa de Escuela Segura donde nosotros estamos incorporando inclusive recursos para solucionarles este tipo de problemas en esta ocasión, pero eso no es la solución. Detectar cuáles son aquellas escuelas que están en lugares que pueden ser más vulnerables y solicitarles tanto al municipio como al Estado que exista una mayor vigilancia en esos lugares donde han sido reincidencias de hurtos, robos o vandalismos. En un caso específico, ya hemos entablado contacto. Las personas del programa Escuela Segura van a resolver ese tipo de situaciones que ocurrieron en esta escuela, que son muy lamentables. En todas las 13 bodegas hubo más de 2.746 artículos resguardados desde computadoras, impresoras, videos, etc. Son equipos que van arriba de los 4.6 millones de pesos. Dentro del programa Escuela Segura se entregaron recursos que van desde 12 a 22 mil pesos por cada una de estas 245 escuelas que existen en el Estado, que las sentimos como en los lugares más riesgosos. Para RCG informó Eduardo Sarabia.